... ...pues estamos aquí presentando a un leopardo... ...un leopardo nativo de Sri Lanka... ...se llama Portos, tiene de años... ...es un leopardo adulto... ...y forma parte de un programa de recuperación de especies... ...esta especie animal está en peligro de extinción... ...y nos han asignado desde Europa... ...el cuidado y la adaptación de este animal... ...para la futura reproducción... ...el hecho de que la Asociación Europea de Zoo y Acuario... ...nos dé esta responsabilidad... ...muestra de que este zoológico... ...se encuentra en unas estupendas, fabulosas condiciones... ...tiene unas instalaciones seguras... ...y adaptadas a este tipo de animales... ...y desde aquí también quiero dar la enhorabuena... ...a todo el personal del zoológico... ...por el buen trabajo que está haciendo... ...pese a la dificultad y la limitación de recursos... ...y por el buen trabajo que están haciendo.